Tu significas todo para mi Que tengo miedo de tu amor Y hoy que estoy cerca de ti mi amor Mi corazón late más Mi corazón te entrego yo a ti Te pido que tú lo aceptes Toda mi vida te quiero yo Tú eres todo para mi Toma la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo mi amor Yo no sabía explicártelo Yo a ti te quiero Oh mi vida te quiero yo Tú eres todo para mi Tú eres todo para mi Toma la vida que el Señor me dio Tú eres un ángel que bajó Estaba solo esperándote Para entregarte yo mi amor Yo no sabía explicártelo Pero yo a ti te quiero Pero yo a ti te quiero Oh mi vida te quiero yo Tú eres todo para mi Todo para mi Tú eres todo para mi Yte quiero yo Yte siento Tú eres muy bajo Todo para mi Yo no sabía Gracias por ver el video.